Información en vivo desde el óvalo Izaguirre, en el distrito de Independencia. Exitosa ha realizado un recorrido esta mañana, debido a que el día de ayer, hace 24 horas exactamente, más de 200 comerciantes ambulantes fueron desalojados de este lugar. Ellos ocupaban gran parte de la vereda de esta zona muy comercial, y además también incluso se extendían hasta un tanto del primer carril de esta importante avenida. Nosotros hemos realizado el recorrido y en esos momentos ya se encuentra totalmente liberada la zona tras este operativo. En el mismo óvalo Izaguirre, debajo de este bypass de la Panamericana Norte, hay un contingente de serenazgos del distrito de Independencia. Además, también cuentan con apoyo de la Policía Nacional, que están aquí salvaguardando la zona. Y es que, Manuel, durante la madrugada hubo la información que probablemente iban a regresar estas personas a este lugar para tomar nuevamente esta vía que estuvo ocupada por ellos desde el año 2019. Pero debido a este contingente policial, aparentemente habrían desistido, pero a esta hora de la mañana se encuentra completamente liberada la zona. Hay que recordar también que este operativo fue realizado por la Mancomunidad de Lima Norte junto con la Policía Nacional, que desalojaron a estas personas que opusieron resistencia alegando que no habían sido notificados para que se retiren de la vía pública. Una vía pública que, repetimos, habían tomado desde el año 2019 y que se mantenían hasta tempranas horas del día de ayer, Manuel. Nos vamos a mantener aquí para llevarles mayor información al respecto y también avisarle también a los conductores que se dirigen por esta zona. Y es que la vía atrás, este desalojo, se encuentra muy fluido el tránsito vehicular a diferencia de días pasados cuando ya a estas horas se encontraban la gran cantidad de comerciantes instalados en esta avenida, Manuel. Esta información para exitos en Lima en los 95.5. La Busca Integral Perú.